La mañana de este viernes se registró un fuerte enfrentamiento en la colonia Nueva Hindú, sección Cerro Azul, perteneciente al municipio de Tecate, entre sujetos armados y elementos del ejército mexicano, quienes circulaban a bordo de una camioneta Explorer color blanca y una Cherokee color negra. Al notar la presencia de los militares, trataron de escapar a toda velocidad, ya que minutos antes irrumpieron en un domicilio donde tiraron la puerta y con lujo de violencia sustrajeron a un hombre para privarlo de la libertad. La persecución culminó a un costado de la carretera Tecate encenada en el kilómetro 14, cuando la camioneta Explorer se impactó contra una camioneta Astro la cual estaba estacionada, y luego contra un camión de la ruta Valle de las Palmas con pasaje a bordo. Posteriormente los delincuentes bajaron de los vehículos para emprender la huida, sin embargo tres de ellos fueron detenidos por elementos del ejército mexicano, entre ellos uno lesionado de bala, los demás lograron huir. Los sujetos vestían chalecos antibalas, cascos tácticos, simulando ser policías de alguna corporación, a los que se les decomisó las dos camionetas antes mencionadas, cinco chalecos, siete armas largas, dos armas cortas, nueve cargadores y una bolsa con cartuchos desconociendo los calibres. De igual forma fue rescatado el joven que minutos antes habían privado de la libertad, quien se encontraba descalzo y esposado, y se identificó como Ismael de 25 años de edad, y se encontraba al interior de la camioneta Explorer. Los tres sujetos detenidos fueron identificados como Juan de 17 años, Juan Antonio de 23, e Isaí de 22 años, este último se encuentra en un hospital de la ciudad por lesiones por arma de fuego.